En esta reunión vamos a abordar, por supuesto, el trabajo realizado durante 2023 y también la hoja de ruta de las distintas actividades a seguir durante 2024. Y ya le diré que 2023 ha sido un buen año. La apuesta que vamos a hacer del Gobierno de la región, que estamos haciendo desde el Gobierno regional por Cartagena y por el patrimonio histórico de Cartagena, que no solo es el patrimonio histórico de esta ciudad ni de la región, sino que es el patrimonio histórico de referencia a nivel nacional y mundial y, por lo tanto, así tenemos que considerarlo, es más que evidente. Se está viendo aquí y se va a poner hoy de manifiesto. Una de las actuaciones arqueológicas más importantes, que es la del pórtico, la recuperación, la excavación del pórtico post-escaena, pórtico detrás de la escena y también la recuperación de esos más de 3.000 fragmentos que ya se están exponiendo aquí y que se pueden visitar en el museo. Quedan o se tienen que llevar ahora las actuaciones en el sector central y en el sector oriental y, sin duda, para 2024 va a ser la actuación más importante. Somos conscientes de que es uno de los valores, de los activos, que hacen que Cartagena no solo sea la capital turística de la región de Murcia, sino que sea una de las ciudades de referencia y una de las capitales del Mediterráneo y, por lo tanto, vamos a seguir apostando por la recuperación, por la conservación y también para que todos puedan compartir y conocer el patrimonio histórico, el patrimonio mundial que tiene Cartagena.